Hola, hola, vamos a hacer este tutorial chiquitito de cómo comprar en el catálogo de L'Oreal que se llama Biguru. Entonces, una vez que tienes seleccionado el producto o que tienes ya visto, lo vamos a seleccionar, meterlo al carrito y llevamos el mouse para arriba, donde está el carrito. En el carrito se transforma el mouse en una manita, esto es con plastilina, y le das clic. Ok, ahí te lleva a un sitio donde tienes que ponerle cuántas unidades vas a comprar de ese frasco de shampoo. Yo le puse tres, luego me arrepentí, más adelante lo vas a ver que le subí uno. Añadir a la compra, clic. Ok, y aquí le aumento uno y le doy clic en comprar. Aquí vuelve y me muestra el pedido, finalizar la compra, me pide el dato de la persona del correo electrónico, lo pongo y le doy clic en continuar. Ok, entonces, del lado izquierdo voy a llenar los datos de la persona que está comprando o quien está pidiendo el paquete. Si te das cuenta, en el centro dice que si le has seleccionado pago contra entrega, debes seleccionar más adelante el pago por efectivo. Listo. Continuar. Y aquí llegamos al punto donde debo seleccionar para donde quiero que se envíe el pedido. Entonces, bueno, aquí están los departamentos a donde ellos envían, que desde hace poquito ampliaron. Entonces, ahí ven que Medellín, Barranquilla, Cartagena, en Cundinamarca, miren, incluye Tía, Acota, Faca, Madrid, Mosquera, San Juan de Río Seco, Soacha, Tabio y Tocanzipá. En el Meta, Villavicencio, en Norte de Santander, Cúcuta, en Santander, Bucaramanga y en el Valle del Cauca, Cali. Listo. Para las otras ciudades fuera de Bogotá, el pago siempre debe ser por anticipado, es decir, con tarjeta de crédito o débito. Y fíjense, el costo de envío es de 4.700 en Bogotá, pero me devolví y le quise cambiar a otra ciudad a ver qué tal. Y resulta que cuesta exactamente lo mismo para otra ciudad. Entonces, bueno, ahí me parece que fenomenal porque nos ahorramos un poquitín. Ok, aquí seguimos llenando datos. Le selecciono que pago contra entrega. Llenamos datos de la dirección, nombre de quien recibe el paquete. Y luego vamos a dar clic en el botón Fucsia. Ir para el pago. Ahora aquí, pues vemos la información, la dirección y del lado derecho el resumen de la compra. Ya ha incluido el monto del domicilio o de la entrega. Y ahora le damos comprar ahora. Ahí lo está procesando. Aceptemos las cookies. Y listo. Y listo. Ahora le selecciono Efecti como habíamos acordado antes. Y pagar. Clic. Clic. Listo. Este es el final. Y al correo electrónico llega lo que te pongo en la parte de la derecha. Es como el código para ir a pagar Efecti, pero pues nosotros no vamos a ir a pagar. Eso es como nada más el acuerdo. Ahí en pantalla. Espero que les sirva. En la caja de información les dejo el link al catálogo de este mes. Chao.